Música Valiente, como se siente el ser de ti ahora Sufre por mi desprecio en el amor Valiente, no fue de tu mente con tanto dolor Al perderte se murió mi corazón ¿Cómo les digo que no soy el mismo? ¿Cómo les digo que todo cambió? Es que por las noches la sueño conmigo Y quiero entregarle mi amor Valiente, como se siente el ser de ti ahora Sufre por mi desprecio en el amor Valiente, no fue de tu mente con tanto dolor Al perderte se murió mi corazón ¿Cómo les digo que no soy el mismo? ¿Cómo les digo que todo cambió? Que por las noches la sueño conmigo Que por las noches la sueño conmigo Y quiero entregarle mi amor ¿Cómo les digo que no soy el mismo? ¿Cómo les digo que todo cambió? ¿Cómo les digo que todo cambió? Es que por las noches la sueño conmigo Y quiero entregarle mi amor ¿Cómo les digo que todo cambió? 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 Gracias.